RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión La mañana, dos minutos, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV Para hacer saludarlos esta mañana de miércoles Estamos bajo la lluvia, esta mañana ha amanecido lloviendo aquí en la ciudad de Quindó Pero bueno, para que esté fresco el día, porque ayer hizo un calor intenso Un tremendo solazo, pero aquí estamos con todos ustedes para entregarles la información Lo que ha sucedido en las últimas horas Pedro Valdés, ¿cómo amanece? Bastante bien Rafa, gracias a Dios, saludarlo a usted a los compañeros aquí en el estudio Álvaro Valencia, Anderford A todos, a los compañeros periodistas que siempre están pendientes de compartir Información por esta casa periodística, señor A nuestros amigos en Riosucio, donde allí anda como perdido Después del paro no lo he vuelto a ver Que sí ha tenido mucha actividad estos días, el señor Albea Medina Igual que el Jolbis de la Cruz en Acandí A todos ellos saludarlos, desearles un feliz día Y saludar a la gente que madruga a estar pendiente de las noticias A través de los cableoperadores, cablemax en el canal 96 Y legón en el canal 82 A la gente de las redes sociales, saludarlos Y desearles también un día muy plácido Sí señor, a todos ellos un placer Mire, en las noticias, Bahía Solano, como usted lo manifestaba Mototaxistas se tomaron el aeropuerto de esta municipalidad Protestando a raíz de la vía que está en muy mal estado al Valle Chocó De otro lado se realizó Consejo Extraordinario de Seguridad Y el tema fue jurado por parte del gobierno departamental Esperando que se le dé pronta solución a esta situación que se presenta en este municipio Acidente en tránsito deja una persona muerta en la vía que conduce de Quindó a la zona del San Juan Hay que tener mucho cuidado, hombre, en este recorrido que se hace No hay que utilizar esas altas velocidades Uno llega Apareció un joven que estaba desaparecida A la redundancia del día sábado Ella ha aparecido en el día de ayer Ya creo que su familia está con tranquilidad Se trata de Dinaluzmos, que era un rengifo El novita, una familia pierde todo por un rayo, hombre Cayó un rayo a la vivienda y destruyó en su totalidad esta vivienda Están pidiendo que se les ayude Falleció otro niño de la comunidad Lerma Con esta situación que se presenta Por el tema de salud en las comunidades indígenas Y la situación también de hambre, me imagino yo Hoy estaría arribando aquí a Quindó Una comisión del Ministerio de Salud Para trasladarse a la zona A mirar qué es lo que está sucediendo con los niños Me imagino que irán con una fuerte brigada de salud David Machado, oriundo del municipio de Tadajo Ha escogido entre los participantes Los pelados que van a estar en la selección colombiana de mayores Que va a enfrentar en Miami a Venezuela y al equipo argentino Y ayer se posesionó a las 10 de la mañana Se posesionaron los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol Y ahí está el odontólogo Elkin Arce Representando al departamento del Chocó Y esperando a ver cómo le va para este nuevo periodo De Acandí, ¿qué pasa, don Pedro? Señor ¿Qué pasa en Acandí? ¿Por qué? En Yolviz de la Cruz tenía muchas cosas ¿O anda desaparecido también? No, 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 no Saben que Yolviz es un tipo activo Bastante activo, acuicioso Con mucha información Allá estos días La noticia de todos estos días El tema de inmigrantes Hombre que no para No para Entonces lo ha mantenido En permanente actividad, señor Recuerde que ahora en la comisión que está Astrid Sánchez esperando pues que Pueda tocar ese tema, hombre Ante la El Senado de la República Se puede hacer algo Con el Gobierno Nacional del Nuevo Carciller Para mirar esta situación, hombre Del municipio de Acandí Donde todos los días caen Veinte, treinta, cuarenta Y hasta más inmigrantes También hay un comunicado aquí Que viste, vayasolano, Pedro Donde le dicen a la opinión pública Comunicado no, eso es un panfleto, señor No vaya a leer eso Un panfleto, digo esto que es una locura Sí, señor Mirando esta situación Ese es un panfleto, señor Siete de la mañana, siete minutos Hagamos la primera pausa Y ya volvemos Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento de los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos del cuerpo Julio César Kutenrojkovich Médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia Especialista en reemplazo articular De cadera y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas Y los procedimientos en servicios ortopédicos Más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos Y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones E infecciones en los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 El consorcio EPIC Encargado de los trabajos de alcantarillado Que se vienen realizando en la ciudad de Quindó Pide disculpas por la incomodidad Que se pueda causar Y asimismo Invita a la comunidad en general Peatones Conductores y pasajeros A ser tolerante Con los trabajadores y paleteras Que se encuentran En cada una de las intervenciones Que se están realizando En la ciudad de Quindó Consorcio EPIC Trabajando en el proyecto constructivo Del alcantarillado Del municipio de Quindó El consorcio EPIC Encargado de los trabajos de alcantarillado Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giro Estaba lejísimo A mí Que me manden por supergiros Hasta su plata Prefiere supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chance del país ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro Es un sufrimiento Ese punto de giro Estaba lejísimo A mí Que me manden por supergiros Hasta su plata Prefiere supergiros El único que abre De lunes a domingo Hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal A la vuelta de la esquina En más de 4 mil puntos De chance del país ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros El consorcio EPIC Encargado de los trabajos De alcantarillado Que se vienen realizando En la ciudad de Quindó Pide disculpas Por la incomodidad Que se pueda causar Y asimismo Invita a la comunidad En general Peatones Conductores Y pasajeros A ser tolerante Con los trabajadores Y paleteras Que se encuentran En cada una De las intervenciones Que se están realizando En la ciudad de Quindó Consorcio EPIC Trabajando en el proyecto Constructivo Del alcantarillado Del municipio de Quindó El Este sol de mediodía Es muy duro Negra Abre la puerta Cuando llegue a la casa Negrita linda La encuentre abierta Cuando llegue a la casa Negrita linda La encuentre abierta Oye Negra Linda Abre la puerta Oye Por favor Cuando llegue Que la encuentre abierta Abrir rápido la puerta Que vos sabes Que yo soy celoso Si tú no me abres Pronto Empiezo a pensar Que ya estás con otro Y cuando llueva Muy duro Y yo esté afuera Abrir la puerta Cuando llegue a la casa Negrita linda La encuentre abierta Oye Negra Negra